Hay algo que nos tiene sumamente preocupados y es el centro de esta protesta, es la ley fascista. Esta ley del fascismo sencillamente va dirigida a censurar y a sancionar a toda persona o a todo dirigente político. Esa es la función de esta ley. Significa que no solamente son afectados los políticos, somos afectados los sindicatos, las asociaciones civiles, los gremios, ciudadanos organizados de las comunidades que podamos protestar por el agua, por la luz, por el aseo o por cualquier otro servicio público que no lo tenemos o por lo cual nos veamos afectados. Incluso los trabajadores públicos, defender el honor de nuestro salario y reclamar nuestra dignidad como trabajadores. El fascismo es totalitarismo, es control y esta ley sencillamente lo que hace es controlar y obviamente violar nuestra libertad.